Hello, hello, ¿qué tal makeupsitos? Bienvenidos nuevamente a una cápsula de ti de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! ¡Hola makeupsitos! El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del maquillaje y es el tema del uso de las brochas. Yo, aclarando, voy a hablar de cómo yo manejo las brochas y pinceles y igual, si tienen función específica, pero también muchas, también encontramos otra función o a lo que mejor se te acomode en cuanto a la aplicación de maquillaje. Comenzando siempre con lo que es la hidratación de tu putis, tenemos este tipo de brocha que es plana y tiene lo que es el material sintético porque lo que ocupamos es que el producto resbale bien en nuestro cutis. Con esta podemos aplicar lo que es el primer, crema hidratante y productos en específico. Este no me gusta tanto para la aplicación de base porque al momento también de aplicarlo puede marcar o puede hacernos un poco de líneas y no difumina bien. Otra de las brochas que puede funcionar para la base es esta, que sí es un poco, las cerdas son más, no tan sintéticas. Cabe mencionar que no es lo que es cerda o pelo de animales, o sea, eso no lo manejamos porque pues obviamente no es correcto, pero sí lo que es cerda es un poco más suave, se puede mover y se puede la base de maquillaje resbalar y difuminar más en nuestro cutis. Entonces esta forma plana y lo que es el pelo más compacto nos puede ayudar a aplicar mejor nuestra base y pues difuminar más lo que son las áreas específicas para barrer. La siguiente brocha que vamos a usar es brocha también más esponjada, tiene más la cerda más suave y si la vemos es redondita. Esta brocha yo la uso para lo que es sellado de mi base, podemos usar polvo translúcido suelto o el compacto y obviamente podemos manejarla para poder lo que es sellar nuestro polvo, perdón, nuestro maquillaje. Siguiendo con lo que es el rostro, aquí también podemos usar esta brocha para lo que es el contour. Si la ven también es pelo suave, pero tiene una forma, ¿cómo se le dice ese así? ¿Fesgada? ¿Angular? Angular. Angular. Y termina en punta, obviamente. Esta podemos usarla para hacer lo que es nuestro contour. Podemos aplicar y definir de aquí de lo que es nuestra oreja hacia nuestra boca y tenemos mayor precisión en nuestro contour. Yo es la que utilizo para eso. Continuando, está esta que es de cerda sintética, es más plastificada y está lo que es planita. Esta se usa... Perdón, Ceci, me dice que le tapara que se vea. Esta brochita que tenemos aquí es plana, igual tiene el pelito sintético, pero está más compacta. Entonces, esta yo la uso para tener mayor precisión en el delineado o corrección de lo que es mi ceja o aplicación de lo que es corrector. Lo ponemos el producto, pero utilizo esta que es igual, más compacta, también pelo sintético, pero esta es para difuminar mi corrector porque es un poco más grande y el pelo se puede mover más. No está tan compacta, si la vemos. Esto es para, al momento de que yo ya puse mi corrector, difuminar bien junto con la base. Continuando con lo que es el área de ojos, tenemos esta que es súper importante, también es plana, aquí tenemos, pero en dúo viene con el cepillito y para qué es. ¿Para qué se les ocurre que puede hacer? Claro, para nuestra ceja. Esta yo la uso para ceja y el cepillito para difuminar si no quiero ver que el color se queda tan marcado, pero también nos puede servir para cuando ponemos nuestro rímel, separar nuestras pestañas. Tiene, como te digo, tienen varios usos las brochas y es ya de acuerdo a lo como tú te sientas a gusto y lo que te funciona más. Continuando con las sombras, ahora vámonos para las sombras. Les voy a mostrar tres brochas. Yo como maquillista, nada más que aquí, bueno, tengo mi maletín de maquillaje aquí en mis espablas, yo tengo muchas brochas, pero estas son las que más importantes y básicas para traer de uso diario. Si las vemos, ¿qué diferencia hay? Las tres tienen lo que es el pelito más suave. Obviamente seguimos que es sintético, pero es más suave. Pero, por ejemplo, esta que tenemos aquí es más compacta, está más aplanadita. Esta yo, esta brocha la uso para cuando la sombra la tomamos, queda, déjame sacar una de las, de mis sombras, queda el tono más compacto. Si yo lo pongo, a ver, Chuy, si se ve, aplicamos y queda el producto más cargado. Por el hecho de que la brocha es más compacta, más apretadita. Si yo quiero usar para difuminar y que no quede tan marcado lo que es la sombra, yo utilizo esta que viene también en punta. Termina en punta y ¿para qué me va a servir esa punta? Al momento de yo poner una sombra, voy a voltear, de poner una sombra, podemos con la punta cargar lo que es la sombra, pero como es más suave y no está tan compacta, también tiene la facilidad de al mismo tiempo, ¿si se ve? ¿si se ve, Chuy? difuminar lo que es cualquier tono. por lo mismo que no está tan aplanada o tan compacta y tiene facilidad para difuminar y moverse. Esta, que es la tercera que también uso para lo que es la aplicación de sombras, esta, si la ven, es un poquito más gordita, si está plana, termina en punta, pero esta la uso para poner colores más fuerte cuando quiero tener un contour más fuerte o más bien el terminado de lo que es este para dar un poquito de profundidad, utilizamos, ¡ay! se me fue el codo, ponemos esto y en lo que es lo utilizo para dar profundidad y con colores más fuertes igual, si se dan cuenta sirve para difuminar, si vemos y como su pelito no está tan compacto, tiene mayor movilidad. Bueno, ya con los ojos ya tenemos, ya tenemos lo que es polvo, corrector, base, el final es nuestra brocha de rubor. Esta brocha es redondita, hay varios tamaños, hay personas que usan un poquito la brocha aunque un poquito más grande pero a mí me gusta, es muy cómodo este tipo de brocha de este tamaño, es también muy práctica para traerlo pues obviamente en tu bolsa para los retoques y si vemos es también su pelito suave, no está tan compacto y al momento de aplicar se puede manejar fácilmente. podemos poner nuestro rubor y difuminarlo fácilmente. Y eso es todo mi coptitos, estas son las brochas para uso diario, son las básicas, cualquier comentario, duda que tengas de alguna u otra que yo no estoy publicando aquí, con toda confianza en nuestras redes sociales, comenta, síguenos y recuerda que también por YouTube en Ciber Estudio Digital. Mi nombre es Ebeni Medrano y esto fue Makeup Story. Hasta luego.